Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Repartidor de comida pierde el control de su motocicleta y se provoca serios daños en el rostro. Es el bombero voluntario César Vela quien nos amplía la información. Hay 50 horas, ingresan varias llamadas a nuestra cabina informándonos de un accidente motorista. Esto fue lo que se conoce como Puente Pinula. Al llegar al lugar se verifica que ahí se encuentra Gerber Muñoz de 23 años de edad, el cual presenta trauma facial, así como golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Según manifestara el mismo paciente, perdieron el control de la motocicleta en la que se movilizaba de características desconocidas que andan en el lugar. Fue necesario estabilizarlo por nuestros paramédicos y posteriormente trasladar un centro de asistencia a la bordo de la unidad 1057.